A partir de un proyecto en común donde realizamos cada año una convocatoria de emprendedores, se realizan grupos integrados por alumnos de las tres carreras y se trabaja en el espacio grupal con actividades colaborativas, de investigación, de diagnóstico y luego cada carrera realiza su propia presentación, su propia mirada, su impronta y desarrolla en el proyecto. Esta actividad realmente nos ha permitido no solo empoderarlos porque están trabajando con casos reales, nos ha permitido también vincularnos de manera muy fuerte con todo el entorno socioproductivo de la zona de Garupá donde estamos nosotros y poder brindarles a estos emprendedores una herramienta muy valiosa. Ellos comienzan también a recibir transferencias de conocimientos porque también les damos capacitaciones y pueden contar con un plan de marketing, con toda una estrategia de comunicación y también con una estrategia en lo que es análisis y programación de sistemas en diferentes soportes acorde a sus necesidades. Así que ellos son los hacedores de estos proyectos que estamos llevando adelante de manera innovadora en la que se suman, como les decía, las tres tecnicaturas y además vinculamos todas las materias desde primero a tercer año. O sea que van construyendo y van desarrollando su experiencia a lo largo de los tres años de manera muy significativa para nuestra institución. Bien, pero no es solo proyectos emprendedores, ITEC3 tiene mucho más y de eso se trata, Malu, ¿no? Así es, nosotros tenemos que habrán visto el stand, allá están los chicos saludando desde el fondo. Es un proyecto que trabajamos desde la Cátedra de Arte Regional, lo que estamos exponiendo hoy. Es un trabajo articulado de contenido pensando como objetivo principal que todos los alumnos de las escuelas primarias de la provincia de Misiones puedan adquirir contenido cultural guaraní a través de los juegos, que es la manera más fácil hoy para que el niño adquiera ese tipo de conocimiento por ahí tan abstracto en lo que tenemos en la cotidianidad, digamos. Están con las tablets, el ahora, lo rápido, y por ahí jugando podemos hacer que el alumno se interese por otro tipo de contenido. Todas esas piezas que ustedes vieron ahí fueron trabajadas por un proyecto hecho por los chicos, todo el diseño hecho por ellos y las piezas que están ahí son los trabajos prácticos que ellos entregaron en nuestra Cátedra. Así que es sumamente meritorio aplicar lo que son las metodologías FLIP para nosotros fue brillante porque lo venimos haciendo hace un montón y encontramos el espacio y la manera de comunicar y que los chicos adquieran el contenido de otra manera, no solo los que van a jugar el juego, sino nuestros alumnos de diseño gráfico poniéndose en un rol profesional directo desde el aula para cuando ellos tengan que salir a la afuera a desempeñarse como profesionales, ellos ya tienen herramientas dentro de la carrera y eso es súper importante a la hora de formar profesionales como nosotros. Sumamente importante movilizarse por la pasión. Todo lo que hacemos como docentes, como institución, tiene esa impronta. Ese sello que va de la mano con las metodologías activas de aprendizaje. Totalmente, María. Y esto es lo que hacemos en el ITEC 3. Esta es la impronta del ITEC 3. La difusión del producto final, el espacio individual de aprendizaje donde respetamos a cada estudiante, respetamos sus tiempos y después la fortaleza del espacio grupal de aprendizaje donde el protagonista son ellos, son nuestros estudiantes y por eso decimos que en el ITEC 3 hacemos flip, pero todo en un marco de un contexto que hoy nos ampara. El gran paraguas es esta política educativa misionera, educación misionerista que nos pone a disposición una educación disruptiva, la ley de educación emocional, la cultura hacedora y un programa de innovación educativa que me parece que es más que valioso, a nosotros nos sirve y es sumamente superador que lo tengamos a disposición todos los docentes de la provincia de Misiones. No es lo mismo un trabajo individual desde la individualidad de cada docente que tener la fortaleza de un programa de innovación educativa. A nosotros desde el ITEC 3 nos fortalecen todas estas herramientas, utilizar la tecnología, utilizar la TIC y ni hablar lo que decía María, poner en valor el producto final de nuestros proyectos a través de esta herramienta multimedial. Y esas herramientas multimediales de las que le estamos hablando son por ejemplo las producciones que ven ahí detrás. Pero hay algo importante, un mensaje contundente que le queremos dejar. Nosotros nos vamos a hacer a un lado, los invito a venir para acá, así cada uno de los que están pueden disfrutar de algo que han preparado también los estudiantes, pero detrás de cámara, filmando a otros estudiantes. Bien, para cerrar nuestra exposición breve, hay mucho más por descubrir en las redes sociales del ITEC 3, en el Facebook de nuestra radio que estuvo cubriendo los dos días en vivo, también con imágenes, Radio Interactiva 98.3. Buscan en Facebook y se van a ver que estamos en vivo, porque es una transmisión en simultáneo que hicimos, con muchas entrevistas en el aula móvil, y quiero agradecer infinitamente a la Subsecretaría de Educación Técnica y a la Ministra de Educación que nos cedió el uso del ATM, el aula móvil de agronomía para montar nuestro estudio móvil, y a través de un proyecto que también hemos vivido con los chicos en el verano, que fue increíble. Para cerrar, vamos a preparar un video que hemos solicitado a algunos colegas de escuelas técnicas de toda la provincia de Misiones, y quiero que presten atención a las imágenes y a lo que dicen los chicos, porque con ese mensaje que está dirigido a todos ustedes, nos queremos despedir y dejar esta reflexión. Muchas gracias por estar acá hoy, a todos los docentes, este es nuestro mensaje de despedida. Abullebete, queridos docentes de Misiones. Bienvenidos, queridos docentes de Misiones. Queremos decirles unas cosas buenas y muy importantes. Nunca, nunca dejen de emocionarse y enseñar. Ustedes vinieron hoy a modificar algo de su clase. Vinieron a continuar un proceso que ya no tiene forma de parar. Aunque todo parezca difícil, y crean que no lo van a lograr. Siempre tendrán un motivo, una forma de encontrar el camino. Queridos docentes, siempre estará ante la única razón de que todo esto tenga un sentido. Siempre habrá una razón. Simple, única y sagrada. Anímense a jugar, cantar, bailar, anímense a compartir. Sean directores de esta película, sean guionistas y diseñadores. Sean cocineros, dibujantes, malabaristas, sean un poco más locos. Busquen la manera de reírse y llorar de emoción. Salen más al patio, toquen más la tierra, miren más al sol. Vuelven a sorprenderse. Sean todo eso que nos hace reír, preguntar, escribir, analizar y proyectar. Sientan como nosotros, siéntense con nosotros. Busquen el motivo de crear aprendiendo y de aprender creando. Pero nunca dejen de estar ahí. No olviden nunca que todo lo que hacen es porque estamos nosotros. Nunca se olviden que ustedes están ahí por nosotros. Bienvenido al segundo congreso internacional del habla inversa. Dale una vuelta a tu clase. Queremos hacer a alguien para el futuro. Bienvenidos a los docentes de Misiones. Le queremos decir a la vez a un chiquito que es muy importante. Nunca se olviden de emocionarse, de enseñar. Nunca nos olviden de todos nosotros. Gracias, totales. No se olviden, dicen los alumnos. Y hagamos flip. Les propongo, se ponen detrás. Hacemos flip. No se olviden de emocionarse, de enseñar. 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 No se olviden de emocionarse, de enseñar.